El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy... ¡Carba! ¿Ha estado usted en la cárcel? Condenado a muerte. Yo también. Perdone, pero... No le veo a usted de revolucionario. Nunca he sido un revolucionario. Yo soy lo que se llama un intelectual de izquierdas. De izquierdas. Ustedes nos hicieron perder la guerra. Dime qué... Y aún me quiere... Dímelo... Por Dios. ¿Qué me dices que así me has cambiado? Vení a ver, o ver, a 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 ver. No te dejes de mi vera, que sin ti no hay pa' mi remisión. Uy, tú que chanela tanto de letra, ¿dién podía trabajar en la diputación o algo así? Lagarto, lagarto. Ya me sube el corazón. Este me lo regaló Gonzalo de Cerres, el marqués, el que me dejó la casa. El muy insensato quería casarse conmigo. ¡Boquerones! ¡Fijotitas! ¡Bien me sabes! ¡Qué fresco lo tengo hoy, chiquillo! ¡Qué fresco lo tengo! ¿Qué lleváis ahí? ¿Aquí? Nada. Cosas de teatro. Tu padre, en su lecho de muerte, me encargó que te conservara, mocita, hasta el día de tu boda. ¿Eres mocita? ¿Cómo estoy? ¿Verdad, don Miguel, que este mundo es un lío? No lo sabes tú, Diego. Anda, vete a dormir. No dejes nunca de creer, Juana. ¿Y tú? Yo. Yo vengo. Los comporrones, salen las gaditanas, tiramusones, que las hembras cabalen en esta tierra. Cuando nacen ya vienen, pidiendo guerra. Guerra, guerra, guerra. Y se ríen alegres de los mostachos, y de los morriones, de los gabochios. Y hasta saben hacerse tiramusones.